El tipo más divertido que uno puede encontrar en todo, en todo, en todo, en todo, en todo este pequeño espacio es el Tarno Seminar. ¡Aquí le doy la librería! ¡Adelante! ¡Claro! ¡Qué bien! ¡Qué bien que estuvo! ¿Qué le debo? ¿Es sincero el abrazo de este tipo? ¿Es sincero así? Claro, sí, sí. ¡Claro! ¿Cómo te crees? ¿Qué di? ¿Cómo? Muy bien, ¿no? Muy bien, estuvo todo en el programa. Yo lo quiero decir así, de cara a cara. Yo estoy cada vez más enamorado de este formato. Ah, no, del formato de programa. Es decir, que usted tire los títulos de la noticia durante toda la semana y después yo vengo y profundice las noticias. Ah, está muy bien, profundice. Le vea el lado profundo, el lado... Usted tira los títulos, está bien. Está bien, está bien. Y yo acá, yo lo vengo escuchando todo, todo lo que usted dice. Usted escucha todos los días, ¿no? Estaba escuchando el relleno que hice en las encuestas. Usted que a unas le dan a uno, a otras le dan a otro. Hicieron una encuesta y el resultado fue que la mayoría de la gente no cree en las encuestas. ¡Apa! Parece un sofismo, ¿no? Increíble. Sí, sí. Hay una que es la más seria de todas. Nos están bombardeando. Nos tiran. Bueno, qué barro que hay un... Habrán visto rayos, centellas. No, digo, hay una que a mí me pareció la mejor de todas, que dice, bueno, que hay un candidato que tiene 10% de intención y el otro 9% y hay un 81% de desistos. No me digas. ¿De cuánto intención? Sí. Qué barro. Yo creo que no hay tanta gente. Estaba mirando el cielo, digo, ¿puedo pasar un chivito? Vendo entrada para River Campo. ¿Eh? Para su interior. Para su interior. ¿Qué hace usted si tiene que entrar? Yo la cambio por dos kilos de morrón y a esta altura. No, por una mucha, mucha pena. Toda la gente que saque la piel, sobre todo, pero el peor, la gente que son. Sí, impresionante. Vamos a las informaciones, ¿quién es? Sí, hablando de agua. Sí, hablando de agua. La primera información dice, el Irizar listo para la campaña Antártica. Ella está tras finalizar los entrenamientos. Llegó el Irizar. Y ahí, fíjese, tenemos imágenes del Irizar. ¿Qué es el Irizar? El Irizar es el almirante Irizar, que es un rompehielo. Es un rompehielo que va a empezar la campaña Antártica. Ahí ve cómo está rompiendo hielo, rompehielo que da calambre. Y ya alargaban, hicieron una escuela y ya están listos para encarar la campaña. Le digo una cosa. Yo no tengo ningún chiste con esta noticia. Pero ¿sabes qué? Yo la tiro así como para romper el hielo, ¿víos? Me pareció bien. ¡Eh, por pesar! Y como todo, ¿víos? Otra información. Mirá, mirá. Otra información dice, para Morales, junto por el cambio, está en terapia intensiva. ¡Oh, con capanga! Con el capanga. Me da cuenta del programa, ¿usted se acordó? No, mire, no sé si el capanga se acuerda, que tenía un programa en FM. Hace muchos años, ya 40 años atrás tenía un programa. Pero esto se refiere no al programa, sino a una situación, la etapa de la salud, de una salud, junto por el cambio, que está en terapia intensiva. Y yo le diría, no es para tanto. No está en terapia intensiva. ¿Sabe cuál es la verdad? Yo le diría, ¿en qué situación está, junto por el cambio, está en esa situación que vio cuando sale el médico a hablar con los familiares? Más o menos, no sé si se entiende. ¿Usted entiende los chistes? Igual que el cacho. Sí, como era un cacho. Un cacho, lo se entiende, ¿no? Otra información dice, pescadores hallaron otros 25 kilos de cocaína en el río Paraná. 25 está pescando usted en el río Paraná y pesca de 25 kilos de cocaína. Yo iba con Fabio, con mi hijo, o al Paraná Las Palmas a pescar. Y sacamos alguna mojarrita, bagres, bagres a los pavos. Pero saca un paquete. ¿Qué es lo que nos está pasando a los argentinos? Saca un paquete de cocaína, un millón de dólares. Allá vamos a pescar al Paraná Las Palmas. Pero claro. O al Paraná o a Salud. O al río volveré a Santa Fe. Con razón. Claro. El problema del narcotráfico ahí, claro. Viene de ahí. Y otra información, le tiro, que dice, ¿dónde estuvieron toda mi vida? ¿Sabe quién dijo eso? ¿Dónde estuvieron toda mi vida? Lo dijo ayer Taylor Swift. Taylor Swift inauguró su recital. La dijo a los Swifties. Impresionante. Se impresionó con el público argentino, lo cálido. Ahí la tiene, mire, fíjese. A veces escucha un poquito. Estaba impresionada por la cantidad de gente. Dice que nunca. O lo dirá en todos lados. Qué grande se la ve. Por eso es gigante. Claro, está así, no sé. Está el chiquito y es una pantalla gigante. Ah, no se cree que era una gigante. Y quedó impresionada de la Argentina. Por eso dice, ¿dónde estuvieron toda mi vida? Estoy teniendo una experiencia alucinante, dijo. Dice así. Yo creo que va mañana a Uruguay y dice lo mismo. Va a Brasil ahora. Se va a Brasil. Se va a Brasil. Se va a Brasil, sí. Como eso que iban recorriendo los pueblos, ¿no? Claro. El tónico capilar. Sí, en tres días. Tres días. Es una gira de tres días que se calcula que va a recaudar más que cualquier músico en toda la historia de la música. Ahora, hubo mucho movimiento entre los suictis. Sí. Se manifestaron ahí en contra de Milley. ¿Por qué? En serio, Taylor Swift tuvo manifestaciones muy claras y contundentes contra Donald Trump en su momento. Sí, señor. O sea, es feminista. Una mujer de idea clara y fina. Y los seguidores se llaman a no votar a Milley. Los seguidores, los suictis, dicen. Es mentira eso de que Taylor Swift es nieta de Robert Taylor, ta-ta-ta-tara nieta de Gustavo Swift, el creador de Swift Company en Estados Unidos en 1850. No es verdad. Pero sí que las noticias se relacionan bastante con la carne. Fijate vos. Porque en el acampo ese que hubo, las chicas le pusieron el lomo con todo. Tenían que hacer una colita larga. Toda la terminología que tiene esa información. Se llenó el estadio, no había un lugar vacío. ¿Está bien? Todo vinculado a la base. Sí, les puso la tapa a todas, dice. Al ingresar, tenían que entrar a los bifes. Porque si no, dice, te hacen picadillo, ¿viste? Era terrible. Te rompen la costilla. Ahora, ojo con los chorizos en el amontillamiento. Yo tenga cuidado, ¿eh? Y las chicas, yo les aconsejaría que no lleven falda. Vayan en pantalones. Esa es la verdad de la milanesa. Está muy bien. Me parece que es la milanesa de Soca, ¿no? Está muy bien. Igual a mí, ¿sabés qué me da? Sí, ¿qué le da? Me parece, ¿no? ¿Te parece? Sí. Pero a mí me da toda la impresión. Sí. Sí, que en esa noticia, en esa búsqueda que hiciste, hay malentraña. ¡No! Muy bueno. Mejor el chiste que yo lo haga. No, 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 no. Me saca el laburo. Otra información, dice, mi ley dijo que no se reunirá con Lula, dice ahí, ¿ve? Y si es elegido como futuro presidente. Y más chiquito, dice, el candidato libertario, aclaró en una entrevista que no se opone al matrimonio homosexual. Ah, mirá. Él dice que está de acuerdo con el matrimonio homosexual siempre y cuando que los que se casen sean de diferente sexo. ¿Qué quieres que le diga? Es impresionante. Qué tipo raro, ¿no? Tiene esas cosas. Los chicos en vaselinar, los animales, la sábana. Los homosexuales son piojosos, sucios, que nadie quiere. Sí, sí. Lo mal que se reunió con Jaime Bailey para aclarar un poco, ¿no? Sí, sí. Está bueno. Dice, lanza nuevo billete de 2.000 pesos. Acá, acá, acá. Acá estaba, tírenlo, acá. Nuevo billete de 2.000 pesos con las medidas de seguridad. Ahora los billetes de nuevo de 2.000 pesos que vienen, buenos billetes, que trae dos médicos en el dibujo, trae el doctor Carrillo y no me acuerdo quién era otra doctora. Está bueno. Cecilia Gerson. Claro, usted va a la carnicería, va a comprar un kilo de asado y le paga con el billete de 2.000 pesos, medio kilo. A usted le da un infarto, cuando le dicen el precio, están los dos médicos ahí para que lo atinan. Está muy bien. Claro. Los billetes ahora vienen una cosa de seguridad para que no puedan ser falsificados. Eso es importante. El anterior podía ser falsificado, el que está ahora, todavía así dije, pero tampoco se lo falsifica. ¿Sabe por qué? Porque usted se pone a falsificarlo y el billete de 2.000 pesos le sale 2.800 de costo. O sea, se arruina, se arruina falsificando billetes. No, pero el billete de 2.000 te dice, este tiene medidas de seguridad. Sí. Sí, seguro que te lo gastás. Claro. Farmacias de provincia anuncian que no venderán remedio con descuento. Es mentira. Basta, la farmacéutica. Es mentira. Es mentira de Clarín. Es mentira de Clarín. Pero dice Clarín, ayer salió de Clarín. Dice que sí. Lo anticipó el colegio de farmacéuticos. Vio que tienen un colegio los farmacéuticos. Van al colegio, usted, en vez de ir al colegio. ¿Usted qué colegio? Antes de recibirse. Y sí, sí. ¿Se siguen estudiando? No, no sé eso. Usted puede ir a estudiar una beca a ocho horas y no puede ir a estudiar después de cada comida, por ejemplo. Estos de farmacéuticos son terribles. Dice que no le quieren dar descuentos, ¿sabe por qué? Dice que no le queda más remedio. No se puede decidir. Igual es mentira eso. No mentira lo diario, esto puede hacer cambios. Tiene un regulador. Tiene un regulador. Dice, bueno. Claro. No, porque viste que inclusive Victoria Villarroel, la negacionista, el debate dijo, no, no quieren vender. Algunas farmacéuticas tienen problemas con algunas obras sociales privadas. Algunas obras sociales privadas. No, no hay problema con el pan, o sea, eso no hay inconveniente. Hay provisión de medicamentos, todo. El problema es que las obras sociales, la medicina prepaga, privada. Sí, privada. La medicina prepaga, privada. Le quieren hacer la bicicleta a la farmacia y ahí está el problema. Ah, muchachos, la juntan en pala. No se empala porque no se malinterpreta. Claro. Y en esas obras sociales, como le dice usted, privada, ¿no? Así como le dice todo, se dice. Privada. La medicina prepaga. Usted se va a hacer atender con cualquier cosa. Va a pedir un... Va a ir a ver a su médico de cabecera, de la medicina privada, y cuando entra le pide en plata. El copago ese tiene que pagar. Así, así. 8.000, 9.000, 10.000 pesos le pide. La gente está como loca. Decir más que usted lo que paga por mes, tiene que pagar cada vez que da el médico porque dice que tarda mucho en cobrar y qué sé yo. Y todo paga el puesto de un papelito que no entiende la letra. Sí. Y le voy a la última información que dice el debate más a mi ley será sin machetes. ¿Eh? No va a haber machetes. Porque claro, ese es el tema. Usted a mi ley le dice lleve machetes. El tipo se va, no lleva a la motosierra, pero lleva un machete, empieza a los machetazos. ¿Viste? Empieza a los... Y vos para qué quiere machete. Yo le dejaría que lleve el machete, se refiere a ese papelito que usted llevaba siempre cuando iba a los exámenes de colegio. ¿Se acuerda? Yo creía que era por fusiles y machete por otro 17. Está bien, claro. Eso decía... Había uno también que dijo la baña, dijo, con sandalias y soquete por otro 17. ¿Se acuerda? Son distintas formas de retención. El machete, señor, no sirve para nada. Y acá le traigo un ejemplo bien concreto de la señora... Esta señora, ¿cómo es que se llama? María, seguro que es María. No, no se llama María, pero Rocío Marengo cuenta chistes, muy graciosos. ¿En serio? Pero no se acuerda, no se acuerda. Hay una parte del chiste que no se acuerda. El pie, la presentación y el remate. Pero lo demás lo tiene. Entonces, ¿qué hace? Lleva machete. Acá le muestro, fíjese, cómo le fue a la Marengo. Escúchelo. No puede decir traer Ricky Party. No da, Guido, no da. ¿Y cómo lo da? ¿Lo sabía? A ver, el tuyo. Ah, un mamá, mamá. ¿El que quieras? Rapidito, para... Sí, ¿qué? Dentro de la Lola tiene todos los chistes anotados. ¿Cómo dentro de la Lola tiene los chistes anotados? Tampoco voy a estar mostrando mis chistes. A ver, sacá tus chistes. Mostra. Ah, mirá lo que hizo. Pero además tenía una resma, la desma, además. Era muy grande, pensé que era un papelito. No estaba. ¿Eh? Como los arqueros en el mundial, viste, se sacan el machete antes de los penales, miran y se lo vuelven a guardar. Pero qué anotan. Perfecto, a ver cómo es, a ver. Yo tengo el mamá, mamá. Mamá, mamá, ¿cuándo vamos a comer el pan de hoy? Mañana. Ya tiraste el final. Tiraste el final. ¡Ay, Dios! ¡Preparada, Karina! ¡Lista! Karina para... Es bueno igual el chiste. ¿Cuándo vamos a comer el pan de hoy? ¿Por qué es el chiste? No lo entendí, no, no. Ahora vos sabés que cuando lo repasé, yo también me quedé. ¿Cómo es? Claro, mamá, mamá, ¿cuándo vamos a comer el pan de hoy? ¿Eh? ¿Eh? ¿Estás bien? No sé, es tuyo el chiste. Mañana. Entonces, mañana vas a comer el pan de hoy. A ver, lo voy a chequear. ¡Ay, que viene Ricky Martin! ¡Preparada, Karina! ¡Qué vigilante! Esa Mica Biciconte, que lo más la manda al frente, Mica. Y el poroto cubero también. Dos botones, déjelo. El tipo tenía un mal chiste. Para contar el chiste, que lo leyó mal. Porque el chiste conocido es que siempre el pibe se quejaba porque comían el pan de ayer. Tomaban el pan de ayer. ¿Y cuándo vamos a comer el pan de hoy? Mañana. Ese era el chiste. Lo que pasa, usted tampoco lo había entendido. Entonces, eso es una demostración concreta, que llevar machete a los debates políticos, no sirve para nada, señor. Si no, ahí aprenda de Rocío Marengo. Está bien, está muy bien. Y eso fue todo, país. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Qué lindo, vos trajiste. Qué lindo, ¿eh? Sí, para el remando, sí. La lucha. Sí, sí. Y está teniendo metiendo el hondo. No rima con nada. No rima con nada. Bueno.